¡Buenas noches gente! Bien, ahí aguanta, ahí abajo, me gusta, ¿eh? Bueno, ya lo conocen este tema, así que lo quiero ver porque era todo dedicado a Carly, a los fans de Razauna y Loco, a Gonzalo López, que anda por ahí, a la verdadero. Con ustedes, nuestro metrato. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Je culinary, la verdadero!! ¡Me lo markas, a mí la verdadero! ¡She sientes que ya demás, quién la dup Ah, sin total! ¡Gracias! 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 ¡Romano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!